La tormenta tropical, Larry, se intensificó hoy a huracán categoría 1, su centro se localiza en el oriente del océano Atlántico, muy lejos de costas mexicanas, informó el Servicio Meteorológico Nacional. De acuerdo con el boletín de hoy, el centro de Larry se localiza en el oriente del océano Atlántico, a 875 kilómetros al oeste-suroeste de las Islas Cabo Verde y a 5.840 kilómetros al este de las costas de Quintana Roo. Larry se desplaza hacia el oeste a 35 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas de 150 kilómetros por hora. El NHC, con sede en Miami, prevé que Larry, siga fortaleciéndose en los próximos días, de manera que pudiera convertirse en un poderoso huracán esta noche y alcanzar el viernes la categoría de ciclón mayor. A Larry lo acompaña no y el ahora ciclón post-tropical Ida, que se mueve hacia el noreste de Estados Unidos, dejando intensas lluvias a su paso, además la depresión tropical Kate, pobremente organizada, que se desplaza por el Atlántico y se prevé su pronta desaparición.